a pesar de las altas jornadas de vacunación en las distintas áreas del país las autoridades de salud informan que en las últimas horas alrededor de 10 personas han fallecido por causa del kobe 19 esta nueva oleada va en un incremento nosotros hemos visto que ha aumentado el número de atenciones en más del 100% en los diferentes triajes y establecimientos de salud donde se están atendiendo pacientes con kobe 19 pero si estamos lamentando de que después de tener de dos a tres personas que estaban falleciendo a nivel nacional por kobe 19 estamos teniendo un promedio de 10 a 15 personas que están falleciendo en los diferentes hospitales del país a consecuencia de esta enfermedad estamos presentando una nueva oleada no hemos llegado al pico máximo y por lo tanto el llamado es a la población a utilizar las medidas de prevención en cuanto a los datos actualizados de los centros de vacunación ubicados en la zona norte del país se reporta un aumento del más de 50 por ciento de positividad en casos de kobe 19 por lo que las autoridades de salud aconseja a la población a visitar los centros de vacunación autorizados la positividad está aumentando considerablemente estamos viendo que es casi el doble lo que tuvimos la semana pasada y los casos han incrementado al doble en relación a dos semanas en cuanto a las atenciones en los centros de triaje hemos tenido un aumento del 10 por ciento tenemos un promedio de 105 personas atendidas diariamente de las cuales tres ameritan estabilización y han sido trasladadas al hospital mario catarino rivas los sitios de vacunación esta semana esta semana está programada la universidad católica en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde asimismo está programada el centro comercial molt multipla sin jornada vespertina de una de la tarde a siete de la noche los centros de salud estarán ofreciendo la vacunación en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde y los macro distritos de salud municipal estarán también disponibles tanto en rivera hernández como sector las palmas para poder brindarle a la población la vacunación con apoyo en cámara de Héctor Mengíbar les informó cristian serón